¡Ahhh! ¿Qué nos cuenta de nuevo papi? No, nada mijo, aquí estamos. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Guerra Hernández Juan José. ¿De dónde es originario usted? De la Hacienda Bernalejo, Jalisco. Ambas y caballeros, este, los que siguen a este señor, muy pocas veces me han visto a mí en el video. Este, es mi abuelo, ¿verdad? Ah, sí. Este, todos sus hijos, ¿cómo le dicen sus hijos? ¿A quién? A usted. Juan, nomás. Papi, le dicen. Sí, le dicen papi, sí, es cierto. Y todos los nietos también le decimos papi. Sí, es cierto, porque hasta los muchachitos de Cuco García Villarreal me dicen, ¡Papi Juan! Y que papi Cuco se burla. Entonces, se rí Cuco. Sí, pues una vez que las muchachas los criaron cuando estaban chiquitos. Sí. Y oían decir que papi Juan y que papi Juan. Y ahora ellos están, me dicen papi Juan, las muchachitas. Fíjese que aquí le manda saludos un señor que se llama Roberto Chávez. Este, otro caballero que se llama Isa Zárate. Arturo Chávez, también le manda saludos. Este, y un señor que se llama Javier Gallardo. ¿De dónde son? No sabré decir. No sabré decir. Ah, de Houston. Javier Gallardo dice saludos Don Juan Guerra de Houston, desde Houston, Texas. ¡Ay, nomás! ¿Quién será? Pues aténale. De los videos que han pasado los han visto, ¿verdad? Sí. Sí, les han gustado. Es para que le mande saludos, ahí lo están viendo. Sí. Muchos saludos. ¿A quién dices? A Javier Gallardo. Javier Gallardo, muchos saludos. Aquí estoy, sentadito en una silla, pasándome video. ¿Cómo estás mucho? Y que Dios te deje cien años. Este, estamos muy bien. Acá estamos en Reynosa. Este. Hace poquito fui a un rancho que se llama San Vicente. Me invitaron los muchachos. Me regalaron un venado, lo fui a matar. Estaba impinado, le pegué el tiro en el mero corazón. Y me lo traje así, para acá, para la casa. Aquí no lo comimos ya. También le manda saludos un Arturo E. Cheveste. ¿De dónde es él? ¿También de allá? No sé, este sí no me dice de dónde. Ándale. Excelentes anécdotas sin respeto para Don Guerra de Roberto Chávez. Ándale. El que le manda saludos que lo conoce en este otro video. Se llama Héctor Torres. Héctor Torres es de acá, de Vallehermoso. Sí, yo lo conozco. Les desmonté todo el rancho allá, hace muchos años. Con el caterpillar de ahí, el rancho. ¿Sí? Sí. Me pagaron mucho dinero, por eso se desmonté aquí y ahí. Sí. Este, el papá se llama Don Gomesindo Torres. El papá de ellos son dos muchachos. ¿Cuándo voy a ir de cacería otra vez? No, ya, ahorita ya se acabó aquí. Todavía no se acaba aquí, pero para el otro lado no voy. Ya maté a mi venadito y ya me vine. Ajá. Ajá. Cuéntenos alguna experiencia que haya tenido en el monte. ¿Dónde? Ah, fui muy buen lazador. Una vez fui, estuve acampado en un rancho que se llama Corral Quemao. Ahí la sé. ¿Dónde está ese? Está en Méndez. ¿En Méndez, Tamaulipas? En Méndez. De ahí, del pueblito de Méndez, a unos 20 kilómetros para allá, para al lado del sol. Se mete. Ahí le sé, 28 cerros corrientes de esos ríos de Santa... De esos, ¿cómo le dicen? Un chorjón. Este... Y ya no puedes lazar en la cabeza porque corriendo en el monte, tienes que lazarlo por abajo, por una pata de las patas, echar pial y... Y ahí los amarras y un mesquítelo, ya sigues. En una carrera cada, amarraba tres, cuatro. Ajá. Con... Ya andaba listo, con riatas, raboncitas no largas. Y de arriba el caballo corriendo por abajo les... Una vez quedé como santo cristo, chinga, me espiné toda la cabeza con los órganos. Sí. Son bravos, el organal que hay ahí. La C6. Y entre ellos le hacía un zorrillo que lo... Lo vendió el patrón como en cien mil dólares, valía mucho dinero. Sí. Se fue para el otro lado. Un chica, estaba bien bonito. Flaco estaba cuando lo nací, pero que le comenzamos a dar comida yo. No me lo dejé bien gordito, estaba bien chulo el toro. Se hizo toro grande. ¿Qué edad tenía usted en ese entonces? Veinte años. Veinte. Tenía veinte años, veintiuno por ahí. ¿Ahorita qué edad tiene? Tengo setenta y nueve años. Cumplí hace unos tres días, el día 2 de febrero. Setenta y nueve años. Setenta y nueve años tengo y todavía... Ya no puedo lazar, pero... Y en un puesto yo creo que sí. De pasadita. Luego yo tiraba un lazo y no arraba. Era muy buen lazador. Sí. Estaba bien enseñado. Me enseñaron los vaqueros de La Quineña. El güero vía señor. Raúl se llamaba. La Quineña está en Estados Unidos. Pero acá estaban en un rancho trabajando. Me enseñaron a apialar yeguas rápido. Y amarrar rápido. En un momento ya están amarradas las yeguas de las... De tres patas. No se paran. Dice mi amada, me platica que... Víctor Loredo se llama el que me enseñó. Víctor Loredo. Víctor Loredo. Muy buen vaquero. Muy buen vaquero. ¿Dónde era Víctor Loredo? Era de ahí del Rialito. De ahí del lado de San Juan para allá. Que vaya hermoso. Por ahí está el Rialito, ¿no? No, no, no lo conoces. Yo sí conozco para allá. Dice mi mamá que usted... Este... Floreaba la riata, sí es cierto. Que... Agarraba el lazo, la riata. Sí. Y bailaba. Sí. Adentro del... Sí, es cierto. Del círculo. Y saltaba para afuera. Y me volvió a meter, sí. Sí, es cierto. ¿Y ese cómo lo aprendió? Pues ahí, solo, en el rancho. Y yo mismo hacía las riatas de cuero, bien bonitas mis riatas. Una vez hice una riatona, casi este grueso de cuero. Y luego fue don... Fue don este... Don Lalo Garza García del Rancho El Roble. Iba ese señor, iba don Giliberto García Cárdenas y don Fidel Cuellar. Y que me ven la riata, la traía amarrada en la cabeza de la silla. Y dijo, oye, dijo, véndenos la riata. No, le dije, la quiero palazar el toro que le regaló mi patrón. Allá... Allá andan, la presa no viene porque hay agua en el monte. Pues nos lo lazas y luego que ya nos lo lazas, te vamos a dar 300 pesos por la riata. En aquel tiempo eran como 3 mil pesos. Era mucho dinero. Sí. 300 pesos. Se metió el toro a una presa. Y fuimos 3 vaqueros. Y yo 4. Estaba adentro. Adentro no puedes lazarlo porque vi un huisachal horrible. Estaban allá debajo de los huisaches. Y que me pongo en la puerta, le dije, échenmelo para afuera. Y a quien la salió, lo voy a lazar. Yo tanteaba que me iba a tumbar el caballo. No. Que si ya la amarré la riata a muerte y que se viene el toron. Pesaba como una tonelada. Donde salió, no, mi hijo de la chinga, lo la hacía hasta atrás de la bola. Y brinqué el caballo. Dije, lo voy a tumbar. Sí. Lo envinó de cabeza y lo llevó como unos 10 metros en rastra. Pero la riatona no se reventó. Ni se reventó el cincho, ni nada. No se reventó nada. Y ahí llegaron los demás vaqueros. No me le sobraron lazos. Luego llegó el camión. Iba el camión de Don Beto Moreno. Se arrimó un montón de tierra y lo subimos en rastra, güey, para arriba. Se lo trajeron. Y se trajeron mi riata también. El papá de Cuco, García Villarreal. Sí. Esos eran amigos del viejito de tu papá. De Don Marcos. De Don Marcos. De Don Marcos. Mi abuelo Don Marcos. Sí, como no. Los Cárdenas lo querían mucho. Era amigo de ellos. No más. Y ya fue todo. Ya dejaron su riata. ¿Y ya no recuperó la riata? No, se las vendí. Me dieron 300 pesos por ella. Sí, siempre se las dieron. Sí. Me los chorrearon. Ay, pues no es que les la sé el toro. Y ya tenía mucho tiempo. Echando vueltas yo. Que no me elije, lo voy a lanzar. Hay mucha agua en el monte. Ah, sí, déjalo, déjalo. Ah, sí. Después hice otra riata del mismo cuero. No más que del lado de las paletas. La hice de cuatro. Delgadita, pero quedó bruta. Y amarí, amarí, porque la tejí con los pelos para afuera. La pelé con cal y quedó muy bonita mi riata. Entonces, fuimos a rear a los novillos al plan de la San. No vi dos cuacones en un atajón y yo. Me dejaron acá en la orilla del Alambre para guiarlos, para echarlos por delante. Sí. Cuando vi yo a los vaqueros que hacían así, dije, pues qué será, ahí estoy. No me voy viendo un meradón que venía adelante los novillos, pero cacaitón, de doce puntas era. Su pinche. No me que se viene y que saco la pinche riatía esa que hice. Estaba bien larga. Y que la amarro a muerte, hijo de la chingada. Dije, ¿a quién la pasaba? A ver si lo lazo. Era muy bueno para lazar. No, me ganó la... Brincó la cerca y el pinche caballo brincó tras él. El caballo brinca. El caballo. Pinche venado, pendejo, agarró una brecha limpiecita, como en cien metros se lo comió el caballo, que le aviento un lazo y que se laza de un cuerno, que suelto las gases, pinche, que me voy de gilio, y me llevé el venán rastra. Yo creía que se le iba a quebrar el cuerno. No. Fue en diciembre, tiene los cuernos bien macizos. Y ahora lo amarramos de un mezquite ahí, y luego vino el camión, lo subimos al camión, lo llevamos para el rancho. Ahí se ve cerros, güey, estaba bien grande. Y lo amarramos de un mezquite. Se murió de coraje, Pancho. Los venados se mueren de coraje. Porque la carrera y luego... Pues no estaba haciendo sol, estaba haciendo frío. Este... Y como quiera se murió de coraje. No, no lo comimos. No tenía nada. Estaba de... De manteca, aquí el pecho, las costillas. Tenía un... De grueso como dos pulgadas de pura manteca. Pero no las sé. Hay gente que dice que los venados no tienen manteca. No, como chingados que no. Están bien gordos. Tienen los rillones aforrados y aquí el pecho. No, como no. Hay venados pues están flacos. Los matas cuando ya pasó la corrida están flacos todos. Pero en diciembre y en noviembre están bien gordos. Si no ves que no han corrido las venadas. No, son tremendos. Están corriendo para todas partes. ¿Qué come el venado en la... en el monte? Come lo que haya. Puro rama y mezquites. Son brutos. Para comer mezquites. Mezquites del monte. Están tirados. Se los comen. Como ahorita los marranos que andan sueltos están bien gordos. No es que acaban de levantar todo el mezquite. Y todavía están... Todavía hay mezquite. Están comiendo bien gordos. Están bien gordos los marranitos lechones. ¿Es cierto que hubo instrucciones de que mataron a todos los marranos del monte hace poco? Sí, agarramos más de 100. Como 120 llevamos agarrados. Pero... Y no se acaban. Hay muchos. Porque alguien dio la instrucción de que todo marrano del monte que vieran que los mataran, ¿no? Ah, sí. Es que son dañinos. No. En picándose a comer becerros te los sacaban. Los becerritos cuando están nacidos. Ah, se comen los becerros. Son carnívoros los mendigos, sí. No, pinches marranos gachos, sí. Los sopilotes. Entonces... Yo no hacía otro trabajo nomás que cuando estaban dejando las vacas ahí del vecino. Ah, los sopilotes. Digo, pues, ¿qué están haciendo? Comiéndose un becerrito donde estaban haciendo la vaca. Mira. Ya. Y luego, pues, las vacas no, pues, no pueden. Pues, no tienen dientes. Ni... Sí los correteaba. Pues, no, mejor eso. Que me tiro de panza y con la 22, man, no venía un pinche sopilote. Volando. Ríate. Y ya mero me caí en la cabeza el güey. No. Me hice pulado. Maté como 12 en un rato. Me los sacabé, los mendigo. Los que te andan picados a comerse los becerritos. Y... No eran mías las vacas. Eran del vecino. Pero, pues... Pues, no, no. A mí no me parecía que se comieran los becerritos. Ahí se echaban las vacas. Ahí en la orilla donde yo me dormía. Uh-huh. No me mía que les comienzo a meter la carabina a los sopilotes. Y a los totaches. Esos son pendejos. ¿Qué son? Andan viendo que dejan para comer ellos. ¿Qué son totaches? Es un pájaro blanco con negro. Es el que se llama totache. Totache. Eh. Y bien curiosos. Me iba yo a los jabalines acá en el Plan de la San. Nomás ya sabían los hijos de la chingada. Ya llegaba yo. Paraba la camioneta. Ya iban los pinches totaches detrás de mí. No es que mataba. Le sacaba las tripas. Y ahí se las comían. Y ya después nomás sabían el tiro. Y ahí tal pinche... Tres totaches o cuatro. A ver dónde estaban las tripas. Qué hijos de la chingada. Andaban guachando. Como si fueran cazadores. Bien curiosos los pajaritos. Son como al modo de aguilillas. Sí. No me cállate. Me daba yo gusto. Hágase un poquito más para acá. Porque se sale del cuadro. Ahí está. Sí. Ya te digo. Yo fui cazador. Yo no he matado a un menado corriendo. Digo parado. Corriendo. Les tiraba y les daba. Con mira abierta. Y uno usaba lentes. Cuando estaba huerco. Así como estás tú de nuevo. No hombre. Era tremendo. Una vez me salió un menado yo a caballo. Que sacó el pinche rifle. Le cayó el tirón con un Mauser. Desde el ejército. Le pegué el tiro aquí en la nuca. Y no le quedaron narices. Acá le salió por los hicos. ¿Hace cuánto fue eso? Ya tenía. Estaba de la tuya huerco. Yo tengo 41 ahorita. No. Tenía yo como 24 años. Estaba nuevecito. Era muy bueno para tirar. Y luego el coyote gallinero. Estaba mi señora grita. Ándale que aquí está el coyote. Comiéndose la última gallinita que teníamos. Y ahí vengo yo. Corre y corre. Ya soleado. ¿Qué edad tenía? Tenía como 20 años. Estaba nuevecito yo. Y llegué yo. El pinche coyote que arranca así. Ya se había comido la gallina. Que arranca así. Va corriendo. Ya llegando. Está lejos el papalote. Hay como 500 metros. Y estaba el zacate así. Donde brincó. Lo agarré en la mira. Con mira abierta. Le ajalé el gatillo. Le pegó. Y se perdió el coyote. Andaba otro muchacho conmigo. No. Allí lo dejamos. Eso fue en la mañana. Porque en la tarde que llegaron. Le dije. Oye. Vamos a ver el pinche coyote. Ver dónde está por ahí. Porque. No salió. Donde le tiré. El golpe de la bala. Y ya no sé. No. Ahí estaba. Fíjate. Por donde le entró la bala. Por donde hacen del baño. Ajá. Y llevó una mano así en el viento. Acá en el pecho. Le salieron las tripas aquí por el pecho. Y le arrancó los dedos de la mano. Todavía el pilón. La bala. Qué pinche rifle tan bravo. Qué calibre era. Un 7 milímetros del ejército. Así raboncito. Ah pues. Era de ahí el rancho. Yo lo tenía en la casa. ¿En qué año fue ese? Pues. Más a las cuentas. Cuando tenía yo 20 años o 22 por ahí. Haber sido cuando. Cuando. Cuando tenía. Como el. No. No. No tengo ni idea. El 60. No. Por ahí. Tiene yo 20 años. Ahorita tengo. Casi 80. Sí. Le quitamos 40. Estamos en el. Póngale que. Si tuviéramos en el 2000. En el. 2020. En el 80. Sí. En el 80. Más o menos. Como en el 80. Pues sí. Ya. A lo mejor. Ya la estoy cagando con esas matemáticas. A ver. Y. Haber tenido yo. Haber sido cuando fue. Tenía 20. Tienes. Tiene. Va a cumplir 80. Tenía 20. Hace 60 años. Hace 60 años. A ver. Ya estaba yo recién casado. Sí. 60 años. Le quitamos. Los. Póngale los 20 que van. Más 40. 60. Sí. Como en los. En los 60. Sí. Hace muchos años. Madre. No hombre. Luego fuimos a San Tomás. A entregar un cabello a Garañón. Que nos emprestamos. Que nos emprestaron. ¿Cuánto San Tomás? Ahí está. Es un rancho. Del vecino. Eran amigos. Don Enrique. Los Longoria. De Laredo. Era de los Longoria. Acá de Laredo. Ajá. De Don Pancho Salido. Y de Don Chevleon Goria. Y puros pelados ricos. Y cuando llegamos al rancho. Nos dijo. Gavino Barrera. No se llama Gavino. No me acuerdo cómo. Ah. Se llama Gavino. Nomás que yo le puse. Gavino Barrera. Por el corrido. Está feo. Prieto. Prieto. Sí. Era el caporal de ahí. El vaquero. Dijo. Mira Juanito. Si cuando te vayas para allá. Tenemos. Varios días de andar detrás de un burro. Pues está bien ligero. Se nos pela. Nos lo alcanzan los caballos. Dijo. Si puedes. Si te lo encuentras. Lázalo. Te lo vamos a agradecer. No te damos dinero. Porque no tenemos. Pero no te cobramos la maquila del caballo. Oye. Pues no venían todas las yeguas. De acá venían al agua. Y a mero atrás venía el pinche burro. La chingala. Le dije. Mira compadre. Iban con mi compadre Juan conmigo. Mira ahí viene el burro que nos dijeron. Que nos escondemos para acá. Pasó el burro. Como de aquí a la camioneta esa hablando. De nosotros. No nos dio. Hijo de su pinche madre. Pero nos goleó. Que se dio el rastreazo para atrás. Y que le aviento yo. A mi compadre le largó la yegua. No la alcanzó. Que pasó por un lado en un caballo colorado. Que se llama el pollo. Ya con la riata en la mano. Una mamá que le aviento un lazón. Hasta atrás de la paleta lo lacé. No hombre con la riata amarrada a muerte. No hombre se dio la vuelta el burro. Cayó tirado de donde lo devolvió la riata. Ya este. Fuimos y le dijimos. Hórrale Gavino. Ya está el burro allá. Lo tiene mi compadre en la yegua de él. Para que vayas por él. No hombre. Y se lo llevó en rastra. Y lo metió en corral. ¿Quién sabe qué le harían? Ahí lo tenían. Gavino Barrera lo quería mucho yo. Porque donde quiera me andaba siguiendo. Él y el güero Morugas. El güero. El güero Villaseñor. Se llamaba Raúl. El güero. Eso fue aquí para. Para la salida de San Fernando. Sí. Por la Nutria. Por esa carretera. Por la Nutria. Ándale. En la Nutria está el otro rancho. Así para allá. Ahí estamos nosotros. Ahora lo compró. El rancho lo tiene en sitio. Reséndes. ¿Qué otras experiencias ha vivido en el monte? Ey. ¿Qué otras experiencias ha vivido en el monte? Tantas cosas. Tú. Cuando. El toro golpeó a mi papá. De ese golpe que le dio. Quedó inválido. Porque lo pisó. Y le quebró la espina de los sal. Y andaba matando a Víctor Loredo. El otro vaquero. Y un día me dice. Y se les fue. No lo pudieron agarrar. Se echó la puerta arriba. Y le cayó la puerta a Víctor. Arriba. Si no lo mata el pinche toro también. Salió. Y se fue para el monte. Y como a la semana. Me dice. Los vaqueros. Oiga. Cuñadito. Me dice. Cuñadito. Se anima a ir a matar el toro. Para conseguirle una carabina. Ya lo hallamos. Ya sabemos. Ya sabemos dónde está. Me consiguieron la carabina con Daniel Gómez. Una 30 vieja. Toda guanga. Ya de vieja. Y que me dan una mula. Me ensillaron la mula. Ellos. Me la apretaron. Y me amarraron. Y me amarraron. Con dos cinchos. De las arrues. El cincho. De la montura. Se va. Y ya sabemos. Allá se va. A las meras palmas. Donde sale el agua sola. ¿Qué edad tenía usted? Pues estaba. Tenía 14 años. Ah. Más chiquillo todavía. Tiro. Sí. Este. Y llegué. Sí. Y tal pinche toro. Echándose tierra. Nomás donde me vio. Se armó. Hijo de su pinche marica. Y arriba la mula. Era bien buena. Ni respiraba la mula. Pues cuando tirabas un tiro. Bien cerquita le tira el tiro. Como que en la casa no ni saía. En la. Pues no le entró. Se le chisqueó para arriba la bala. Y que se viene encima el wey. No. Pinche mula. Era el diablo. Que voltea que le tiro unas patadones. Y corrió la mula defendiéndose. Yo iba bien amarrado. A la buena me tumba con toda mula. Me mata el wey. Nunca pensaron en eso los vaqueros. No. Y decían que la mula se defendía. Sí. Pues ya la conocían. Mi apá la había amansado. Un mes se fue corrido. Largué el morral del lonche. Largué el morral de las grampas. No me tiré todo hasta el sombrero. Porque era sombrero. Y fue y se paró por allá. Casi la madre. Lejos. El toro. Echándose tierra el wey. El toro. Y iba yo. Otra vez sobre de él. No me atravieso la mula. Y dije. Ahora vea. Sigo tu pinche madre. Ese si le tiré lejos. Como de quien taquea camioneta. Le metí el tiro en el mero jodillo. No. Nomás se comenzó a. A tambalear. Sí. Se echó. Ya no. Se levantó. Quedó bien muerto. Y luego ya me fui para el rancho. Le dije a los vaqueros. ¡Ándele! ¿Qué van a hacer con tanta pinche carne? Estaba haciendo un frío la chingada. No hombre. Esos cuñaditos. De que lo que se lo traguen. Los sopilotes y los coyotes. Nomás no le diga a nadie. Porque nos corren. Sí. Pues los corrían del trabajo. No. Se fueron solitos. Ya cuando se fastidieron. Se fueron. Ya de muchos años. El toro lo maté yo. Y ese toro fue el que dejó a. A mi papá inválido. Sí. Yo se lo mandé a la chingada. Lo maté. Y estaba chiquito yo. Pero tenía mucho valor. No es que me cría con los pinches soldados. Me enseñaron a comer mota guisada. Como. Como quelititos. José la chingada. La guisaban. Como quelites. Sí. Le echaban chilito al monte. No hombre. Estaba bien loco yo. Sí. Bien loco de madre. Y te chinga también. Te vuelve loco. Este. Fíjate. Entonces. Al punto loco que andaba yo. Quién sabe por qué me hicieron enojar a las muchachas. Y las pelé dormidas. Ah. Eran cinco. Ajá. Con las tijeras de pelar borregas. Sí. Dí. No hombre. Cállate. Que llega mi papá bien enojado con un chico. Estaba más liviano yo que la chinga. Carrango a la chinga. Llegando. Estaban los soldados. Jugando a la baraja. En una casita. De palitos. Ellos mismos. Entré corriendo. Pero entré corriendo con las manos. Con la cabeza. Con las patas para arriba. Se espantaron. Tenía el cabello bien largo. Yo llevaba el cabello en rasta. Oye. Dijo. Qué chingoso. Que entró para allá. Metí abajo de la cama. Pues bien chingoteando mi papá. ¿Cuántos años tenía? Pues. Cinco años. Seis. Estaba chiquitito. Si. Estaba chiquito. Y salió el Cabo Melecio. Tu papá los conocía todos los soldados. Tu abuelo. Mi abuelo. Don Marcos. Don Marcos. El Sargento Castro. El Cabo Fidel. El Palillo. El Milamores. No hombre. Un montón de cabrones. Entonces este. Llegó y. ¿Dónde está este pinche? No. Dice. No le pegue a la muchachita. Don Pancho. La queremos mucho. Porque nos hace mandado. No es muchachita. El cabrón. Que es un huerco. El que me baja el pantalón. Mira. Y esta huerro. Echa unos bobotes prietos. Hijo de la chingada. Como se burlaban. Es un muchachito. Otra vez. Su hijo de la chingada. Me peló a las muchachas. Por eso lo vengo. Siguiendo. No. Dice. No le pegue. Déjelo. Que está chiquito. Andaba bien marihuana. Bien loco. Me acabo de comer un plato de. De lo que hacían ellos. De lo que hacían ellos. Y marihuana guisada. Como quelititos. Sí. Con chile, el monte y tomate. Bien arreglado. No me venía un marihuana entre los melos espanteses. Iban la puerta de la casa de Corbatos. Me salieron espantados. Digo. Pues que cuesto. Y será yo. Que entre corriendo. Me tenían bien entrenado ellos. Ya cuando tenía 14 años. Me enseñaron a tirar con el mosquetón. A hacer tiros a mil metros. Con unos rifles largotes que les llevaron. De horqueta. Tienen horquetita acá adelante. Y la mira de atrás. Para que se. Para hacer tiros de panza o qué. Sí. Para tirar de panza si se ator. Sí. Tiro de panza. No me. Yo hacía dos tiros nomás. Si le daba blanco. Pero a mil metros. Pues se me cansaba el pulso. Estaba chiquito. Yo. Ya tenía yo 14 años. Cuando tiraban con el rifle. Sí. Pero ya te digo nombre. Tengo unas historias. Que nombre. De dar. Risa. Y en Salisco. Donde yo soy. Se dan las quicoteras. En las paredes de las casas. Sí. Que son de ladrillo de tierra. Sí. Y buscaba el agujerito. Y me hacía. Con una tablita. Me hacía. De uno por uno. Hasta que no dejaba ni uno. Y me comía la miel. Puros tarritos. Son así. Los de los quicotes negros. Con amarillo. ¿Verdad? No los he visto. No me. No me comía miel. Yo todos los días. De esos de los quicotes. Pero con una tablita. Me los acababa. Y una vez que le falló. Un cabrón. No me. Me acorreteó. Y me picó. Aquí en la nuca. Como que. Esos te pican muchas veces. Oh. Las que son como abejas. Ándale. Sí. Son moscos. Los hacen en los hoyos. En las paredes de las casas. Sí. 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 Hijos de la chingada. Hombre. Me divertía yo matando finjotes ahí. Estaba yo huerquillo. Usted cuando trabajaba para don Enrique. También. Don Enrique tenía. Eh. Criadero de. 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 De abejas. No. Acá sí tienen. En el rancho del otro lado. Para allá nosotros. Yo tenía un cajón. Ah. Usted. Era de usted. Era mío. Sí. Como no le picaban las colmenas. Iba y le sacaba miel. Y se la comía. Y no le picaban. Sí. Un hombre era tremendo. Y andaba. La huerquita gata. Sí. Estaba chiquita. Y le quitaba la puerta. Al cajón. Uh. Sacaba miel. Por penquita así. Amaría. Amaría. Estaba un barrato. A la cara de miel. Sí. Ahí andaba Rosita. Incurioso. Luego se nos enfermó. No sabemos que. No. Pues es que. La tuberculose pega. El papá de doña Maya. Se fue para allá con nosotros. Estaba enferma. Enfermo de eso. Se la pegó. Yo creo. Le puse. Le dio tos. ¿Eh? Le dio mucha tos. No. Tuberculose. Piense que enfermedades esas. Se echan a perder los pulmones. Le puse 40 inyecciones. Mira. Se alivio. Quedó bien. Pero. Fue mucha. Medicina. La que yo le puse. Yo anduve con un veterinario. Cuando estaba mediano. Me enseñó todo. Hasta capaz las marranas. Ya grande. Ya estaba yo grande. Pues estábamos casados ya. Este. Anduve con. El. El veterinario. La ganadera. Era. Usé a curaba. Casi todo. El fue el que me enseñó. A vacunar ya todo. Don Buenaventura. Don Buenaventura Sarabia. Y la señora de él. Me daba clases de escuela. Y aprendí en que sea a leer y a poner mi nombre. Nomás yo nunca tuve escuela. Estuve en la purísima unos 15 días. Pero no. Lo que sabía ya lo aprendí. Ya lo. Tendía acá en la ganadera. Tendía acá en la ganadera. Y. Ya le digo. Don Pancho. No. Cállese. Yo. De chiquito. Lo. Cuidaba. Cabras. Trabajé con los Garza Pérez. De San Fernando. Les traía. Cuando les entregué las cabras. Traía 500. 500. Y comencé cuidando 14. 24 chivas. Y me dieron una. Ya tenía yo una tajón de chivas mías. Ahí jaban de a dos. Sí. Y luego ya se las entregaron las mías. Yo las vendí también. Y compré una parcelita en la purísima. Y ya se fue haciendo más grandes y más grandes. Y ahora tenemos 50 hectáreas. 50 hectáreas. Sí. Muy buenas. Y no las quiero vender. Porque había gente. Que me decía. Y no voy a vender ahí. Porque vamos y te pegamos un tiro. Ya no están. Los hijos se pegaron un tiro ahí solos. Ya no están. Si nos vemos o no nos vemos. Sí. Ándale. Para que sea mejor. Eh. No hombre cállate. Yo sufrí mucho Pancho. Sufrí mucho porque cuando mi papá se vino para acá. Nos quedamos solitos en León, Guanajuato. Fíjate mi mamá hacía tortillas para mantenernos. Y no se me olvida que comíamos este. Papas servidas. Con pan blanco. No. Me sentía yo muy triste. Ahí en León, Guanajuato. Y luego estaba de pilón. Mi mamá consiguió trabajo en la tortillería. Para hacer tortillas a mano. Un día me vine con ella. En la mañana iba al trabajo. Estaban dos pelados peleándose. Son cabrones. De repente que arrancan las pistolas. Se mataron que uno arriba el otro. Se mataron los dos. Con unas pistolotas. Eran blancas. 38 especial. Hijo mi mamá. No hombre dijo. Vámonos dijo. Y salimos corriendo por un lado de ellos. Y nos fuimos por donde trabajaba ella. No. Se mataron. Son cabrones. No se dejan ahí. Se mataron los dos. Como los meros hombres. Es que antes si eran así. Ahorita ya no. No. La gente ya no es así. Te busca la espalda. Sí. Ahora te van por la espalda. Sí. En aquellos tiempos era de frente a frente. Frente a frente. Ya te digo. Entonces mi papá. Fíjate lo que le pasó a él. Fueron. Le puso un cañonazo. En la cabeza. A Goyo Medina. Era el que cuidaba ahí la hacienda. Y ese día se enojó mi papá con él. Porque no les dio agua a los caballos de él. No más a los de ellos. Le puso un pinche cañonazo por aquí. Así. Estaban peleándose. Pon boca y saca mi papá. Siempre traía pistola. Le puso un cañonazo por aquí. Le jaló al gatillo. Le hizo un suco por aquí. Cayó desmayado. Me salió de rato que se levanta. Andaba una señora que se llama Mañacande. Aldana. Porque así se llamaba el marido. Se la llevó de encuentro. La tumbó. Pasó por arriba de ella. Venía bien espantado. Goyo. Medina. Te dije ¿Verdad? Sí. Ese. Y mi papá se jullir. Yo lo vi cuando brincó la paella de los. De las caballerizas. Porque no. No. Los caballeros los tenía todos encalmados. Y no les daba de comer. Por eso le pegó. Y él quería mucho su caballo. Mi papá. Se vino. Se fue para León Guanajuato. Que se iría ahí. Estas cerquitas. Se iban a caballo. Se habría ido a caballo. En la noche. No nos quedamos ahí. Nos fuimos a quedar. Acá se la padrina. De mi padrino Benito Flores. Era minero él. Yo le llevaba al lonche. A donde andaba trabajando. Hacían unos agujeritos. Y le metían dinamita. Uy. Se hallaban. Muchas chingaderas. Estaban entre la tierra. Entre las piedras. Y ese día. Fueron las familias. Del que le pegó mi papá el pistolazo. Abrieron la casa. La hicieron garras a machetazo la puerta. No estábamos. Si no. A lo mejor nos matan. O nos hubieran matado. No nos podían defender. Estaban los chiquitos. Yo y las muchachas. Y mi mamá. Y vinimos en la mañana. Que vinimos. Estaba la canasta. Las gordas tiradas afuera. El jarro. Los frijoles. Quebrada. El regadero mugre. Y la puerta. Bien hecha pedazos. Con machetes. No. Se dio cuenta. Don Casiano Fuentes. Lo que nos hicieron. Ese quería mucho a mi papá. Mandó a mi papá. Vaya. Pártale. La madre. Ahorita andan allá. Cortando una alfalfa. En la labor. Era de él la labor. El señor. Era un caballo. Que le decían el cohete. Pero los agarró. Los mató a los cinco. Con una treinta. Vecho. Nomás le quedó un cartucho. Y luego ya. Don mismo Casiano Fuentes. Le buscó trabajo. Con un amigo ahí. De él. Me acuerdo. Que se llama Manuel Cuellar. Se llama el señor. No me se lo trajo. Hasta aquí. A Terrinosa. Y lo dejó. Le consiguió trabajo. Con los. Con los señores de México. Con los. Los dueños de los bancos nacionales. Ahí le dieron trabajo ellos. Y ya. Después le llevaban el dinero hasta la ganadera. Y trabajaba con ellos. Luego les amanzaba caballos al ejército. Y les cortaba el pelo. Y les arrendaba caballos. Era muy bueno pues. Eso era lo que hacía allá. Ya no nos fuimos. Ya nos quedamos. Pero nos vinimos nosotros en el tren. No. Por eso no se me olvida. Hijo de la chingada. Como sufrimos. Hambre. Y sustos. Y la chingada. De los pinches pelados. No. Los mató mi papá. Y al último. Mató a un viejo. Que se llamaba Don Ligio. Porque le robó una yegua. La nacha. Una yegua. Que se llama la nacha. Le robó una yegua. Contó y una potranca. Que se lo encuentra. Pueda en el cerro. Lo aventó una barranca. Contó y llegó. Donde venía montado. Pues se mató. Pior tantito. Y se vino para acá. Sí. Ese no se dejaba. Era indio. Mi papá era indio. Era indio. Ese no dejaba nadie. Pues ahí está. Sí. Esta fue la platica de hoy. Sí. Este. Para la gente que lo va a ver. Sí. Este. Mándele un saludo a todos. Porque hay mucha gente que lo ve a usted. Este. Y les gustan las historias que usted les cuenta. Sí. ¿Qué les digo? Saludos. Saludos. Por mí. Mijo. Que estén muy bien. Que Dios los cuide. Y que duren muchos años. Y luego nos vimos por ahí un día. A ver dónde. Y adiós. A toda la gente que le gusta la cacería también. Porque mucha gente que. Sí. Y a la gente que le gusta tirarse a los venados también. Mijo. Yo no mataba a un menado parado. Lo espantado que corriera. Y le tiraba corriendo. Una vez en Coahuila maté uno. Donde voló la cerca. Lo agarré en el lente. Le entró acá por una verija. Y vino y le salió por un hombro. Con un 2.43. Ahí cayó muerto por el otro lado de la cerca. Lo sacaría a levantar. Y le di otro en la cabeza. Rápido. Era muy bueno para tirar yo. Entrenado a tirar en el que estaba chiquito. Por el ejército verde. De Don Tiburcio Garza Zamora. Ese me quería mucho ese viejito. Era un señor nuevo todavía. No sé qué le pasó. Pues se murió de viejo yo creo. Ya no lo volví a ver. Estuve con ellos hasta que tenía 17 años. Me hicieron mañosos. Me hicieron todo. Me enseñaron a matar toda clase de animales. Conejos, aguilías, víboras. Todo. Ahí le robaba los zapatos. Porque el general me mandaba. Róbale los zapatos cabrón. Nomás están jugando a la baraja. Tenía un costal lleno de zapatos allá en la casa de ellos. Luego el palillo bien enojado. Dice. Uy, te huerco. Hijo de la chingada. Ya nos cambió para allá para su casa. Ahí va el palillo a traer los zapatos. En un costal los tenía todos. De todos los soldados eran como 300. No estaban todos los zapatos ahí. Pero me dio unos cuantos. ¿No le han dicho nada del libro que están escribiendo usted? ¿Eh? ¿No le han dicho nada del libro? No. Todavía no. Se llama... Es Torres. Se llama Héctor Torres. El que me manda a saludar a lo mejor es ese. Sí, porque Juan Carlos... Ah, sí, es él. Es él. Es él. Una vez comentó algo de que contara la historia de la vez que... No sé. Algo de un ébano que... Que estaba muy chistosa la historia esa. Pero no sé qué. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Y... Pero como son varios videos y... Sí. Y pues para encontrar el comentario... Pues es don Héctor... Don Héctor... No, pero ese es Flores. No es ese Torres. Ah, sí. Ese es Héctor Torres, el de acá, de Bahía Hermoso. El otro es Flores. Es un muchachón nuevo. El otro se llama Flores. El otro se llama Flores. Sí, el del Areo es Torres. ¿Torres o Flores? No, Flores. 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 ¿Quién sabe qué sería el otro gato? El gato Flores, el cementerio Flores. Yo conozco a la señora de él también. Es una señora...